miren aquí la forma que ha salido esta de mire el tallo está la gente hermosa quiero darle la bienvenida a este canal y en este vídeo quiero presentarles esta bandeja de reproducción que habíamos hecho con ustedes me parece que es el segundo vídeo que hemos hecho que ha sido hecho en el mes de diciembre y pues como ven las plantas ya están están bastante grandecitas y las veo que están apretaditas ahí entonces este quiero ya cambiarlas y ponerles en un macetero ya separado voy a sacar todo lo que es graptopetalón paraguayense nomás los restos lo voy a dejar por mientras hasta que se siga desarrollando porque solo las paraguayenses están creciendo bastante rápido y las demás están aplastadas como el caso de de esta purple de light como ven está aplastada y acá también tenemos este súper boom y la veo que está está pequeña no se está desarrollando porque están a plata presionadas no entonces aquí también tenemos este ay me olvido el nombre leticia se debería leticia entonces espero que nos acompañen en este vídeo y vamos a comenzar yo ya aquí tengo este macetero ya listo con el sustrato y es un macetero que es para para colgar no lo he comprado en la tienda del dólar me gustó tiene tres diseños aquí no una fresita una uvas y una manzana y la voy a tener en la entrada de mi casa porque las paraguayenses como es pueden estar a sol directo y ya pues la voy a poner aquí y tenerla en la entrada de la casa espero que nos acompañe hasta el final de este vídeo vamos a empezar bien vamos a empezar y hoy aquí tengo esta pinza me gusta trabajar con esta pinza me ayuda bastante vamos a empezar por este lado espero que la cámara lo esté esté captando y vamos a tratar de sacar con cuidado mira está está ya se le había caído la hoja ya se había secado entonces sólo está la plantita no quiero sacarla con cuidado para no lastimar a las demás y pues como ven ya está bastante desarrollada y se está estirando porque como les repito ella está dentro de casa en la parte donde me llega más sol pero aún así está estirada no entonces vamos a vamos a proceder a colocarlas aquí en el macetero todo esto voy a voy a poner primero graptopetalum paraguayense y vamos a ver si queda espacio ya pongo pongo otras otras variedades miren esta no la voy a quitar las hojas todavía porque todavía veo que ellas están alimentando de las de las hojas no me gusta que se caigan por sí solas está ya como ya está ya está viejita esta hoja esta sí la puedo retirar entonces eso es lo que lo que voy a hacer con cuidado tratar de de sacarla con cuidado nomás para no lastimar a la plantita porque ya estaba ya estaba vieja y no le ayuda en nada la a la planta no están bonitas han crecido bastante exacto me parece que este vídeo ha sido del 3 de diciembre más o menos pueden ir a mi lista de reproducción de todos mis vídeos y ahí van a encontrar el día que sea se ha hecho este esta bandeja de reproducción como está este macetero va a estar al sol directo va a estar a la interpedie la el sustrato que tiene es un sustrato bastante drenado que no que no retenga el agua porque en el lugar donde le voy a poner va a estar expuesto al sol a la lluvia entonces por eso es que le puesto un sustrato drenado hay estoy ensuciando todo que querían estaba tratando de tener cuidado para no ensuciar y termina ensuciando el piso también sacar esta hoja las hojas que están viejas que ya están esto las voy a sacar porque ya no no le ayudan no las nutren a la plantita la hoja vamos a seguir pero espero que ustedes también se animen a hacer su reproducción para que así su colección crezca y siempre es bueno yo a ellas le está regando este una vez a la semana estaban dentro de casa por más que estamos en invierno no una vez a la semana porque como hemos estado dentro de casa y en un solo lugar donde le ha estado llegando regular sol entonces éste le estado regando una vez a la semana porque cuando son así pequeñitas necesitan hidratarse más seguidas que cuando están grandes no necesitan hidratarse mucho porque retiene más agua pero como están pequeñitas ellas necesitan más riego miren aquí la forma que ha salido esta de mira el tallo está todo doblado está una plantita por lo que ha crecido bastante se están presionando con las demás vamos a acelerar nuestro trabajito aquí vamos a hacer con cuidado porque aquí abajo como les dije tengo cerebro se debería leticia y todavía están pequeñas así que no quiero lastimarla quiero que se siga 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 creciendo un poco más ya cuando esté fuerte ya para trasplantar las a ellas le estoy trasplantando como les digo está demasiado están muy apretadas y acá no entonces soy miren aquí ve uy perdón quiero sacar esto con cuidado porque no sé si se dan cuenta que está está la se debería leticia están ahí las pequeñitas entonces hay que tener cuidado con eso no vamos a tener tratar de hacerlo despacio bien voy a tratar de sacarlo con cuidado salió no lastime a la otra más bien no quería lastimarla porque la se debería leticia está pequeña todavía entonces por eso estaba tratando hacerlo con cuidado vamos a seguir hay bastante hay bastantes paraguayenses aquí miren también había otra que ya sea se había secado nada la hojita miren esta hoja no le sirve de nada y a ella ya no la nutre entonces vamos a retirarla para para que no ocupe espacio aquí también hay otra que ya está sin la hoja se acaba de caer ya a mí me encanta hacer reproducción por hojas porque me gusta verla desde el día que empiezan a salir sus raíces del día que empieza a salir sus brotecitos y como lo tengo aquí en el tercer piso por ser invierno la tengo aquí es la parte más más caliente de la casa no porque también está prendido el aire acondicionado y el sol le llega en las mañanas entonces cada que subo porque aquí también tiendo la ropa no porque como ya han visto en algunos de mis vídeos mi jardín donde están mis plantas ahí ahí es donde yo tiendo la ropa pero como están mis plantitas ahí yo no tiendo la ropa afuera por eso y por muchos motivos más cuando llueve también para que no no de manera salpique el agua y todo para que no termine mojando la ropa vamos a retirarla con cuidado miren ve miren el tamaño de esta hermosa 3 plantitas de una sola hoja entonces vamos a pagar le quebré una hojita perdón princesa no fue mi intención seguimos la paraguayense es una planta bastante fácil de reproducirla por hoja se da bastante bien tanto por hoja por corte se da bastante bien bien es bien fácil bien bien reproductiva se reproduce bastante por corte también sale bastante esta la voy a dejar con su hoja porque su hoja todavía está fuerte la voy a poner ahí ya sola va a ir cayéndose la hoja ya cuando ya ya esté vieja mírenme está hermosa solo que están estiradas como le digo porque están dentro de casa de todas maneras por más que el sol le llegue ahí en las mañanas no es el sol suficiente que ella necesita porque estas plantitas son de sol directo entonces uy 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 aquí también está un poquito un poquito difícil porque acá tengo las super boom que también ya están grandecitas pero todavía las voy a dejar ahí logré sacar esta hermosa bueno vamos a ponerle un poquito más profundo porque cuando ellas empiezan a poner fuerte para que no quede muy bien cuando ellas estén más grandes van a colgar de una manera bien bonita aquí miren esta hoja este mira cómo está pequeñita y débil por lo mismo que ha estado ya presionada y no no le ha estado dando el mismo solcito que le está dando a las demás pero aquí se va a recuperar miren después de trasplantarlo aquí todavía lo voy a tener unos días acá dentro de casa y después ya lo voy a después la voy a llevar afuera están preciosas todos los días subo a verlas subo para ver cómo cómo están avanzando cómo están creciendo si necesitan agüita siempre estoy pendiente de ellas ellas son las las engreídas de la casa se está llenando pensé que el macetero no se iba a llenar pero veo que se está llenando creo que ya no voy a poner más este otro tipo aquí porque ellas cuando crecen van a ocupar todo el espacio del macetero entonces no voy a poner otra otra variedad va a ser sólo de las sólo de las paraguayenses y esta es la última chicas esta es la última porque las no haya me queda uno más pero un poquito bien miren todo lo que hemos quitado esta de acá como les dije son cedeberia leticia aquí tengo cuatro super boom que como ven ya también está están grandecitas no mira la de cada dos cabecitas la acá también tiene dos aquí tiene una no aquí tiene dos y aquí nada una las de aquí son por play the light estas moraditas de acá y las de aquí son ghost y grato petalón ghost y algo así se llama esta de acá y las de acá son este ay se me ha ido el nombre se me ha ido el nombre pero miren acá me ha salido una crestada ah white pearl white pearl white pearl se llama estas estas hermosas de aquí estas preciosas hay uno dos tres cuatro cinco y estas dos de acá todavía son paraguayense así que la vamos a retirar son 33 que han quedado vamos a retirarla no me había dado cuenta listo y esta es la última esta es la última pero todavía tengo espacio aquí me ha quedado espacio estas todavía las voy a dejar así un par de semanas más porque todavía les falta que crezca un poco más miren está muy pequeña esa se debería está muy pequeña esta purple también está muy pequeña todavía le voy a dar un unas semanas más le voy a dar a estas todavía miren aquí me había olvidado que en esta bandejita también tengo no sé si pueden darse cuenta que las de acá están mucho más débiles que las de acá están está un poquito más al sol y está pues medio a esta en menos solo creo que aquí también tengo que trabajar ya esta es una agaboide mira ya se le secó la hoja pero la veo que necesita más sol porque está muy muy débil y se está estirando vamos a retirar estas paraguayenses vamos a hacer un poquito de espacio aquí pensé que pensé que ya había terminado pero no ahí tengo y vamos a hacer ese trabajo de una vez porque porque veo que las plantitas están bastante apretadas y necesitan espacio vamos a remover esto que ya lo habíamos puesto ahí yo pensé que que pues este iba a sobrar espacio pero no más bien veo que va a faltar espacio vamos a acomodarlas en fin ellas con el tiempo se van a se van a ir acomodando vamos a retirar esta hermosa mírenme a esta sí ya le voy a sacar esta hoja porque ya esta hoja está no quiero lastimar las raíces terminé rompiendo terminé rompiéndola no quería eso pero bueno yo creo que va a dar va a dar raíces todavía de ahí todas estas hojas de aquí ya están deshidratadas ya está muy débil esta plantita está más pequeña que las otras porque no les ha estado llegando el sol que necesitaban pero aquí se van a mejorar van a estar mejor ok perdón chicas tuve que cortar la cámara para poder sacar más rápido estas porque si no el vídeo se nos iba a hacer demasiado largo ya las he retirado todas las hojas porque las hojas de éstas y estaban demasiadas consumidas y ya no les sirvía de nada ya no les va a dar nutrientes entonces para qué ponerle con todas las hojas así que ya las retiré las hojas y pues las voy a arranqué una hojita voy a poner un poquito más de tierra aquí porque está faltando deme un segundo vamos a ponerle un poquito más de tierra y vamos a continuar no vamos a perder ninguna de ellas vamos a meterlas todas por más que estén así estiraditas las vamos a poner porque ellas cuando salgan al sol directo y ahora en la primavera se van a mejorar y van a van a tomar su estado normal su forma normal ya con el tiempo si veo que necesitan espacio yo las voy a las voy a mover pero por ahora las voy a dejar ahí porque ya necesitan necesitan salir al sol están demasiadas demasiado estiradas bien todavía voy a buscar un espacio por ahí acá hay uno pequeñito tampoco quiero perderlo voy a ponerla ahí porque yo sé que ella se va a recuperar esta suculente es bastante fuerte bien y aquí tenemos una última vamos a buscar un espacio esta no la voy a retirar de la hoja por causa de que estoy viendo que todavía en la hoja está fuerte y la planta está débil así que prefiero dejarla con la hoja para que se se alimente la plantita entonces la voy a dejar ahí con toda la hoja lo voy a echar un poquito más de tierra y para que la entierre bien listo ahí quedó miren yo pensé que dije bueno el macetero va a ser grande para ella pero no esta es toda la reproducción que yo he hecho de la paraguayense me hubiera gustado que pues este más más rosetas no pero como les digo lo he puesto dentro de casa está dentro de casa y por el sol por más que le dé el sol en las mañanas no es lo suficiente para ellas porque ella es una planta de sol directo entonces vamos a darle un tiempo de voy a dejarla unos tres días todavía dentro de casa a que se adapte al nuevo macetero la nueva al nuevo sustrato y de ahí lo voy a sacar al sol le voy a dar unos días dentro de casa y de ahí le voy a sacar a sol directo y ya más adelante un par de semanas les estaré mostrando una actualización el como el como está yendo ella yo sé que afuera se va a recuperar va a cambiar de color porque como está en un lugar que no le está dando el sol al 100% está de ese color pero cuando le llega el sol directo se hace otro color no sé si se dan cuenta es la cámara no lo logra captar pero estos tres que están acá este esto esto su color es diferente a los de acá esto están verdes pero los de acá no porque la parte de acá estos han estado más al sol no pegados más a la parte donde está el sol todo el día la ventana entonces eso es lo que vamos a hacer bueno hemos llegado al fin de este vídeo yo espero que les haya gustado este vídeo y también les invito a que ustedes hagan reproducción por hojas porque es algo una una sensación satisfactoria se puede decir cuando tú ves que le empieza a salir la raíz se le empieza a salir el brotecito a mí en particular me me alegra me gusta verlas así cuando ellas están dando el brotecito cuando están bebés cuando están así están saliendo recién mírenme es hermoso yo todos los días cuando subo como les digo aquí yo yo tiendo la ropa aquí en el tercer piso entonces este cada que subo a tener la ropa o a recoger la ropa siempre estoy estoy viendo están creciendo están avanzando como están ellas estoy pendiente no y siempre estoy viendo las mira está pequeñita me ha demorado por lo mismo que le digo no tenía mucho espacio y recién le está saliendo también la voy a dejar ahí porque como ya va a tener más espacio se va va a desarrollarse no miren esta gaboides que me ha salido crestada miren cuántas crestadas me ha salido mira esta crestación espero que lo puedan ver bien es esta de acá miren su crestación no sólo eso sino que miren cuántas crestadas me ha salido tengo esta 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 son tres más la de acá miren la de aquí esta crestada y está hermosa la mamá de esta la que hemos decapitado la que hemos hecho decapitación con ustedes también ya está bastante grande avanzado bastante les voy a mostrar ahorita aquí la tengo esta es la caboides que le estaba mostrando la de la decapitación que habíamos hecho con ustedes y las hojitas que salieron también yo le puse acá y mira también me está dando crestada estas hojitas de las tres la de acá todavía la de aquí todavía tengo duda pero parece más que es crestada miren la de acá de este corte perdón la cámara está hoy día el viento está tan fuerte que está moviendo toda toda la casa miren la de aquí es crestada y la de aquí si es una gaboides normal está viniendo una gaboides normal o sea que de la decapitación del tronquito de la decapitación me ha salido 2 chicas eso es lo que quería mostrarle a ustedes quiero agradecerles también a cada una de las personas que están llegando a nuestro canal yo espero que nuestro contenido les esté gustando y qué y si hay algo en que sugerencias que ustedes nos pueden ayudar por favor dejen en sus mensajes pero a mí me ha gustado esta preciosa me ha gustado voy a darle como les digo unos días dentro de casa de ahí las voy a sacar al sol directo y vamos a ver la primavera cómo se pone gracias a cada uno de ustedes y con nosotros va a ser hasta el próximo vídeo bye bye y